Hola, soy Karol Jaramillo y gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Hoy vamos a hacer un collar súper lindo y súper fácil de hacer, que es este. Es un collar de Indian Glass con un pectoral de golpe. Los materiales para nuestro collar, el del día de hoy, lo podemos encontrar ya en este kit. Es el número 23068, el cual pueden encontrar ya en todos nuestros puntos de venta o en nuestra página www.variedadescarol.net Los materiales para nuestro collar del día de hoy son Alfiler 1 cuarto, 2 unidades Argollas 8 milímetros, 13 unidades Bola fantasía, 12 unidades Broches salvavidas 11 milímetros, 1 unidad Cadena aluminio, 30 centímetros Gancho pescador, 2 unidades Lágrimas Indian Glass 11 unidades Y nuestro pectoral de Golfi, 1 unidad Vamos a coger nuestro Indian Glass, nuestras bolitas de Golfi, vamos a colocar nuestras bolitas dentro de nuestro alfiler. Y esto nos va a ayudar a que nuestra lágrima no salga del alfiler. Y luego colocamos nuestra lágrima. Ahora vamos a hacer nuestro ojito. Repetimos este procedimiento con nuestras 11 lágrimas de Indian Glass. Colocamos nuestra bolita en el alfiler Después nuestro Indian Glass Entorchamos Y recortamos Ya tenemos nuestras 11 lágrimas de Indian Glass Con nuestro alfiler Entonces ahora cogemos nuestras argollitas Vamos a abrir cada una de nuestras argollas Colocamos nuestras lágrimas Y vamos a colocarlas en nuestro pectoral Comenzamos por un extremo Cerramos Y vamos a poner nuestra lagrimita Y vamos a poner nuestra lagrimita Y vamos a poner nuestra lagrimita Ya tenemos nuestro pectoral Con nuestro Indian Glass Lo que vamos a hacer ahorita es colocarle nuestra cadena Al pectoral Vamos a poner nuestra cadena en la mitad Tiene 30 centímetros Entonces dejamos 15 y 15 Cogemos una argollita La colocamos En uno de los extremos del pectoral Y vamos a colocar un extremo De la cadena Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo En otro lado Colocamos una argolla En un extremo En otro extremo del pectoral Y colocamos la cadena Y cerramos Ahora hacemos lo mismo Con nuestro broche Colocamos la argolla Colocamos el broche Cerramos Abrimos Abrimos la argolla Abrimos el broche Y colocamos el extremo de la cadena De esta manera ya hemos terminado Este hermoso pollar Super lindo Es un pectoral de golfi Con Indian Glass Lágrimas Super lindo Vamos a hacer ahora los aretes Cogemos un alfiler Colocamos nuestra bolita de golfi Y nuestro hilo enlace Hacemos el ojito Entorchamos Y cortamos Cogemos el gancho arete Abrimos Y pasamos el ojito Del hilo enlace De esta manera Quedan los hermosos aretes Super lindos Están espectacular Para el collar Del diario Gracias por acompañarnos Una vez más En nuestro programa Y recuerden suscribirse A nuestro canal Variedades Carol TV ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!